Pastores y pastoras, abierto está Edén, no hay voces sonoras, Jesús nació en Belén. La luz del cielo baja, en Cristo nació ya, y en un nido de paja, con un vagarillo está. El niño está violento, oh no que fue, a ropa con tu aliento, al niño rey. Los cambios y los duelos invaden la extensión, y están de fiesta, cielo, tierra y corazón. Les suenan voces puras, que cantan en rope, gozan en las alturas, al gusto de Israel.